¡Vamos! 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 ¡Saludos, galera! ¿Cómo estamos? Bueno, no sé si se los mencioné o no Pero un poco estoy tratando de cambiar el formato de los... de los blogs, como para que no sea todos los días la misma caminata y todo ese tema y se me aburran no sé si ustedes estén familiarizados con esta página, con este foro que se llama reddit es muy bacán la verdad, el punto es que hay un thread en reddit sobre brasileños, está en inglés todo pero estaba leyendo y me encontré con un topic que era nombres de academias, ideas para nombres de academias me queda de risa porque justo hace un par de días estuve conversando sobre nombres de academias de otra persona y 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